Yo voy a tener dos que los he mencionado yo lo he calificado como lo urgente y lo importante lo urgente para mi lo he dicho en varios escenarios es la seguridad, la política de seguridad que tenga un componente grande que creo que es el más contundente de los que los candidatos han presentado desde un punto de vista represivo para enfrentar pero también un componente grande que tiene una función preventiva de oportunidades pero eso es lo urgente para mi lo importante he dicho que es la educación el sistema educativo y como logramos como ciudad apostarle a eso y tenemos el reto entonces repito de trabajar en el tema de acceso ampliar la oferta que hay el acceso a educación superior trabajar también inclusive con la educación privada en Bogotá yo creo que más del 40% de los niños van a colegios privados en Bogotá eso es una cifra significativa entonces ahí hay que trabajar también con los colegios privados que muchos la mayoría en términos de números de estudiantes son colegios de estratos 2, 3 y 4 ahí tenemos que trabajar con ellos por ejemplo una apuesta que tenemos nosotros en educación es desde el punto de vista alrededor del maestro como logramos apoyar los maestros en innovación en acceso a innovación pedagógica yo pues vengo del pedagógico precisamente que es un colegio de la universidad pedagógica donde se hace innovación pedagógica entonces yo yo quiero construir como una especie de escuela de maestros en las localidades para que los maestros tengan la posibilidad en las localidades de acceder a ofertas de digamos de metodologías innovadoras en el tema educativo conozcan eso tengan acceso a eso y no quiero limitarlo a los colegios públicos también quieren maestros de estratos 2, 3 y 4 de colegios privados puedan acceder a esa oferta de escuelas de maestros que les permita acceder a la innovación entonces ahí hay una como una combinación de cosas pero para resumir para mí lo importante es la educación y ahí están concentrados los esfuerzos importantes de las neuronas que yo le voy a dedicar porque la carne dedica a las neuronas a los temas que más le interesan en el tema urgente será seguridad y el tema importante es la educación bueno para mí el rol pues de la educación realmente es el pues el motor del cambio en una sociedad es la educación el acceso al conocimiento el acceso a poder eventualmente a través del conocimiento lograr crecer como persona de un ser humano es la clave digamos por eso yo creo que siempre he dicho que la educación es la principal responsabilidad que tiene un gobernante es lo más importante para un gobernante y debe ser lo más importante también creo que hay un reto grande por cuenta de que no podemos descargarle todo lo que significa educación al sistema educativo creo que el entorno para un ser humano es fundamental como parte de su proceso de formación el entorno de su barrio lo que pasa con su familia y eso es un problema que lleva que en Bogotá tengamos una dificultad en cierta forma para que el proceso educativo sea completo para una persona por ejemplo cosas tan evidentes o tan honesto como el hecho de que en Bogotá millones de niños no tienen la posibilidad de compartir con sus padres el tiempo que deberían compartir por cuenta de diferentes razones por temas económicos por temas de movilidad es así ya que haya dificultades para que la educación pueda cumplir un poco toda su tarea cuando uno recorre localidades de Bogotá como Ciudad Bolívar como Bosa como Fontibón como en la parte occidental como como Suba en Iboa en Ibao en Rincón de Suba en fin en muchas localidades se da cuenta que que hay una cantidad de jóvenes y niños que prácticamente no ven a sus padres no los ven sus padres trabajan horarios de 14 horas diarias o más cuando salen ellos ya están en el colegio o pues cuando ellos salen están dormidos se van para el colegio no los ven en la mañana y por la noche cuando llegan ya llegan muy tarde entonces ahí hay un reto como ciudad o modelo de ciudad de cómo queremos lograr que el sistema educativo pues pueda cumplir su misión desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad educativa del distrito pero también cómo puede incorporar mejor a los padres y a la comunidad en ese proceso no es nada fácil no es nada fácil es muy complejo ayudará por ejemplo tener una ciudad donde por ejemplo que tampoco es de la noche a la mañana que se logra esto pero tenga un mejor sistema de transporte se piense en la ocupación del territorio distinto esta es una ciudad que tiene la actividad económica en el oriente de la ciudad concentrada no toda pero hay una concentración en particular en el nororiente de la ciudad y el grueso y por eso el metro hay que hacerlo según los estudios de demanda saliendo del suroccidente llegando al centro y saliendo por el oriente hacia el norte porque la actividad económica donde están los empleos de Bogotá y el grueso es en el corredor del centro ampliado de Bogotá entonces ahí hay un reto como ciudad queremos quedar así condenados a ese esquema de ciudad o queremos buscar una ciudad que tenga actividad económica diversificada territorialmente que podamos lograr que se generen empleos más cerca a donde la gente vive que la gente trabaje y viva cerca y tenga posibilidades eventualmente entonces de tener mejor calidad de vida de no estar condenados a un desplazamiento tan largo siempre entonces eso es más del largo plazo pero hay que pensarlo por ejemplo estamos en la discusión del POT de Bogotá en este momento y ahí hay que pensar eso en cómo logramos claro satisfacer una necesidad que tiene de movilidad la ciudad pero también promover un desarrollo y una actividad económica urbana que diversifique territorialmente la generación de empleo para que podamos lograr que la gente tenga mejor calidad de vida y vivir más cerca donde trabaja Bueno el principal problema para mí todavía sigue siendo un problema de acceso tenemos según el informe de Bogotá como vamos de calidad de vida cerca de 27% de niños por ejemplo para pensar en todo el ciclo de formación del ser humano de niños que deberían acceder a atención integral de primera infancia y que no acceden a ella eso ya es una brecha y un problema ya eso digamos en principio se resuelve por cuenta que existe doble jornada en Bogotá cuando se entra a la formación primaria secundaria sin embargo pues hay un reto grande y es que tenemos el 86% de los niños que van a colegios distrital que van a un colegio con doble jornada no con jornada única y ahí hay un problema y obviamente en el tercer ciclo repito en el acceso cerca de 43 mil jóvenes se graduan del colegio de Bogotá y no acceden a formación superior entonces ahí ese para mí es el principal problema hoy de la educación que todavía hay un número significativo de niños y de jóvenes que no acceden a la posibilidad de tener digamos una educación acorde con su edad o que ellos no tienen su edad ese para mí es un problema fundamental segundo creo que hay en cierta forma una especie de desconexión entre lo que es la ciudad de Bogotá como proyecto de ciudad y a que le apuesta que ha definido como prioridades que estrategias tiene económicas con el sector educativo hay una separación digamos esa promesa de la mesa de trabajo entre la universidad empresa estado por ejemplo educación empresa estado diría yo no solamente universidad no ha funcionado bien y eso lleva que muchas veces pues tengamos mucha gente que se forma en cosas que eventualmente no va a permitir conseguir un empleo adecuado ahí creo que hay otro problema un tema de pertinencia no porque yo vaya a decir que tenemos que ofrecer formación educativa en lo que la economía exige y ya no yo creo que eso es importante que haya pertinencia también creo que y eso es uno de los ejes del plan de gobierno nuestro es pensar en cómo el sistema educativo busca ayudarle a la persona a que identifique su vocación y a que explore y desarrolle esa vocación que eso es un tema que yo quiero trabajar desde los colegios que fórmulas como el TEC por ejemplo que existe o como la jornada única pero jornada única inteligente pensada no solamente en ampliamos los horarios de formación de los jóvenes en los colegios sino para qué cómo los ampliamos y que sirva para que el joven vaya identificando su vocación yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio donde había la posibilidad faltando tres años de graduarse de escoger un camino ¿acá en Bogotá? no, era un colegio por fuera pero aquí existen los privados que hacen eso pues son públicos de otros países como el francés en fin y yo creo que ese sistema que le ayuda desde cuarto tercer bachillerato a enfocarse en los temas en los que va a tener eventualmente o tiene más interés tiene mejor capacidad lo llenan más le gustan más puede ayudar a construir un proyecto de vida desde muy temprano yo estoy en un colegio público acá en el pedagógico hasta el sexto bachillerato o pues primero bachillerato sexto y luego por el asesinato de mi padre me fui a Francia estudié en un colegio público en Francia pero allá conocí ese sistema me di cuenta como ese sistema pues en los últimos tres años se divide y uno puede estudiar un bachillerato que es literario y artístico otro que es económico y social otro que es científico y eso le ayuda a que el joven vaya explorando las cosas por ejemplo yo quiero que esa nueva aspiración que tienen los jóvenes hoy por temas que de pronto no tenían el espectro de aspiraciones antes como por ejemplo hoy los jóvenes les interesa mucho el tema ambiental muchísimo les interesa mucho los temas digitales los temas artísticos cada vez más de diferentes entidades culturales entonces ¿cómo logramos que desde el colegio lo vayamos ayudando a identificar esa aspiración ese interés y la puedan ir desarrollando entonces para mi eso también es un problema de la educación hoy es que tenemos que no pensar en un sistema educativo tan inflexible tan cerrado y tan diciendo un poco que es lo que hay que hacer sino que más bien sea un poco más abierto y le ayude a identificar quien quiera hacer en la vida es reivindicar el rol del maestro pues darle hoy a este apoyo concreto pero hay que reivindicarlo pues como en sociedades avanzadas pues el maestro es una figura tal vez la más importante tal vez de la misma sociedad aquí no se percibe así no se entiende así y yo creo que eso es parte del problema que tenemos en el sistema educativo y en la educación en Colombia Sí, totalmente de acuerdo eso nos ha pasado por eso por eso nosotros en el plan de gobierno incluimos estrategias como esa como la de generar la posibilidad porque digamos como funciona el sistema educativo en Colombia pues estamos ayudando a los maestros eventualmente o promocionando o incentivando a que se formen a que tengan maestría que eventualmente lleguen a un doctorado inclusive y eso es importante pero creo que no es suficiente no tiene que ver como no solamente le dice oiga usted va a acceder a un ingreso mayor si hace esto y punto sino oiga como le ayudamos a que usted pueda cumplir el rol que debe cumplir como lo acompañamos y para eso es que incluimos el tema de la escuela de maestros como una dinámica de acceso a estrategias de innovación que creo que ahí está la clave apoyar al maestro y promover innovación de algo con esas dos combinaciones que están conectadas la una con la otra creo que podemos no digamos lograr lo que ya lograron los países nórdicos pero sí caminar con eso como referente ¿qué hace usted ahí? si no el trato como usted lo dice que es de la nación que este es un ejemplo pero hay muchos temas donde Bogotá tiene un reto inmenso y dependemos de la nación pues yo creo que Bogotá por ser digamos la ciudad que en términos de grupos educativos de estudiantes de maestros es de lejos la más importante debe cumplir un rol en su opinión y yo siempre he dicho en este tema y en todos temas en seguridad en movilidad en educación debe ser particularmente importante aprovechar en cierta forma lo que significa Bogotá y el poder que tiene versus la nación para decir sentémonos a que lo que las dificultades que hay en esos temas para poder generar las condiciones que requieren maestros se cumplan el distrito puede hacerlo yo creo que puede hacerlo digamos cuando digo puede hacerlo es puede decirle a la nación aquí tenemos un reto como ciudad este es uno de los problemas Bogotá necesita que la nación aborde esta discusión claro no podemos prometer que se resuelven los temas de la noche a la mañana pero cuando se llegan los compromisos como ha ocurrido muchas veces para los maestros si se llegan los compromisos tiene que cumplirse no que se llegue un compromiso para eventualmente después simplemente superar una situación de paro temporal y ya para después sin cumplir no si hay los compromisos adquiridos se cumplen y que los compromisos que se adquieran en esos procesos de negociación sean viables que se puedan cumplir que no se prometan cosas que no se pueden cumplir yo creo que el alcalde de Bogotá puede ser por lo que significa el sistema educativo de Bogotá el número de los docentes que hay en Bogotá un vocero ante la nación para que se cumplan pactos que se han hecho pero además que en general más allá de un pacto específico se mejoren las condiciones para los maestros Bueno, yo lo que creo es que en eso se ha avanzado lo primero que es importante cuando uno tiene la responsabilidad de asumir el liderazgo de una política pública tiene que saber qué hay qué se ha hecho qué ha funcionado qué está funcionando qué ha servido qué no ha servido pero que existe reconocer lo que existe y yo creo que se han hecho esfuerzos importantes en Colombia y en Bogotá en particular se ha mejorado ahí tiene mucho que ver para mejorar la calidad de la educación la jornada única creo que tiene un rol importante en la mejoría de la calidad de la educación y la jornada única no es simplemente pensar en más infraestructura que es parte del tema de infraestructura Bogotá tiene un déficit de infraestructura educativa grande este gobierno dice que va a dejar cerca de 60 colegios entre los reconstruidos y los completamente nuevos vamos a ver digamos si es cierto que es importante mantener la tendencia a construcción de infraestructura educativa pero no solamente la infraestructura es también la inversión en el apoyo a los docentes el número de docentes que necesita Bogotá cuántos necesitamos porque si el 86% de los niños van a jornada doble en Bogotá va a doble jornada y queremos reducir eso de manera considerable necesitamos más docentes es evidente hay un reto grande de inversión en eso y creo que también la calidad debe tener como como uno de sus principios eso que yo planteé hace un rato y es que que la educación debe ayudarle a la persona a construir su proyecto de vida debe ser pensado como eso como una vocación un tema de identificación de la vocación yo creo que tenemos que pensar en eso en la calidad de la educación una educación de calidad pues yo no digo que las pruebas estén mal hechas puede que sí estén bien hechas no entra a discutir con las pruebas y eso es un buen referente que hay que tener y es fundamental medir pero pero muchas veces esos estándares no sirven para lograr identificar si uno está cumpliendo la misión de una persona ayudarle a construir su proyecto de vida en el sistema educativo yo creo que hay que buscar otros mecanismos adicionales que les permitan identificar si lo estamos dobrando y cómo lo podemos lograr mejor bueno ese es un trato grande yo diría que hay varias fuentes por las cuales podemos actuar primero digamos en el presupuesto es cuando se refleja realmente la voluntad digo de concretar eso que yo dije al principio que para mí lo importante es la educación en el presupuesto hay que hacer un esfuerzo que evidentemente irán detrimento de otros sectores pero que hay que hacerlo adicional a ese esfuerzo que yo buscaré hacer como alcalde para que se le dé prioridad al aumento del presupuesto de educación creo que hay fuentes adicionales a través de las cuales podemos trabajar para lograr los proyectos que están planteados en el plan de gobierno una es alianzas público-privadas para la construcción de infraestructura educativa yo creo que se puede hacer se está haciendo por ejemplo en el caso en el caso de infraestructura de salud se está haciendo ya en Bogotá hay un hospital que está cerca de iniciar su construcción en una alianza público-privada entonces en infraestructura social se puede utilizar en el mecanismo de la alianza público-privada y eso nos permite tener recursos para construir infraestructura educativa hay recursos de regalías que Bogotá ha usado hasta ahora más para hacer estudios y diseños de obra pública de vías yo voy a buscar redireccionar esos recursos de regalías que va a tener a disposición Bogotá para infraestructura educativa y para el sector educativo eso nos puede ayudar a jalonar además recursos de cooperación internacional que pueden atraerse al sector educativo gracias a que Bogotá ponga una plata para diferentes proyectos adicionar a lo que es el gasto de funcionamiento normal del sistema y creo que con esa combinación de darle una priorización al tema de educación en el presupuesto como política y apuesta política de la alcantía uno aprovechando alianza con privados en algunos casos dos y buscar recursos de regalías para redireccionarlos al sector educativo podemos aumentar el presupuesto de manera considerada bueno no necesariamente podría haberse la posibilidad pero yo cuando hablo de eso en este caso en esta pregunta es más sobre el tema de la infraestructura si no pueda construir la infraestructura para que el privado la construya y eventualmente el distrito digamos pueda arrendársela al privado y utilizarla y que eso sea el ingreso que va a tener el privado durante una etapa X y eso nos permite poder construir esa infraestructura que no la tenemos hoy no tenemos eventualmente tantos recursos entonces eso es una figura para construir la infraestructura ya el tema de ya no solamente la construcción de la infraestructura sino la digamos la operación o en cierta forma ya todo el funcionamiento los maestros la prestación de servicio la prestación del servicio educativo es otra discusión a mi me parece que la figura de los colegios de posesión ha sido positiva no estoy en contra digamos de los colegios de posesión me parece que ha funcionado ha tenido unos buenos resultados hay una preocupación de algunos sectores por lo que significa eventualmente el tema de las condiciones para los maestros se entiende esa preocupación creo que hay que buscar fórmulas para que se garanticen las condiciones para los maestros pero no estoy en contra inclusive de contemplar la posibilidad de ampliar eso si es necesario pero garantizando las condiciones para los maestros sin duda fundamental pues llevamos ya varios años varios gobiernos con la promesa de atención integral a la primera infancia de cobertura total no hemos llegado allá yo voy a buscar avanzar una gran significativa en eso y es una de las prioridades para mi gobierno varios puntos hemos pensado en el plan de gobierno y en la misión como que tenemos el tema primero buscar mecanismos que permitan mayor construcción de tejido entre la comunidad educativa y la comunidad en su entorno digamoslo así lo que está en el entorno de colegio la población beneficiada por un colegio que haya una mayor integración y más actividades que permitan esa integración y no me refiero a hacer cosas que siempre se hacen sino que haya un rol más de construcción de comunidad en Bogotá en Bogotá en Bogotá tenemos una una problemática y es una reducción de la participación en organizaciones de capital social digamoslo así en juntas de acción comunal en diferentes sectores se ha reducido una considerable la participación ciudadana en esos espacios y yo creo que eso va precisamente a generar un ambiente favorable para que no haya políticas selectivas de prevención de diálogo de discusión de resolución de conflictos y construcción de comunidad para enfrentar dinámicas de convivencia ciudadana en particular alrededor de los colegios entonces ahí va a haber un énfasis nuestro en trabajo en construcción de capital social y tener el colegio y los colegios como un nodo en la construcción de capital social en las comunidades de Bogotá eso es para mí digamos una visión preventiva y de construcción de comunidad hay otra visión que también tengo y que debe incluirse es un tema un poco más fuerte y es trabajar de manera más efectiva en lo que tiene que ver con el tema de consumo de drogas en espacios educativos para mí el tema de consumo de drogas es un problema de salud pública sin lugar a dudas y eso requiere prevención requiere diálogo requiere digamos conexión entre la familia y el colegio pero también requiere un tema de espacios sanos alrededor de los colegios y yo pues alrededor de la discusión que ha habido ahorita con el tema de la corte y la decisión de la corte y la confusión que hubo y que varios candidatos dijeron una cosa y otros otra yo lo que he dicho es que yo sí creo que hay espacios como los colegios y el entorno de los colegios que deben ser espacios donde busquemos que no haya consumo de drogas para que se permita un ambiente sano para los jóvenes ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video.